Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos afirmó que Repsol cesó sus actividades sancionables en Venezuela. El gobierno estadounidense destacó la decisión de la petrolera española al tiempo que mandó un duro mensaje con restricciones a algunas compañías ficticias de México que negocian con el país sudamericano. Antes de continuar con esta noticia los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta información muy importante. También los invito a quedarse hasta el final de este video. De antemano muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que la petrolera española Repsol ha cesado algunas de sus actividades en Venezuela para no incumplir las sanciones estadounidenses al tiempo que mandó un fuerte mensaje con restricciones a algunas compañías ficticias de México que negocian con el país. Les hemos pedido a Repsol que paren esas actividades y por ahora según tenemos entendido lo han hecho. Estamos agradecidos por ello y les alentamos a no cambiar de opinión, dijo un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica con pocos medios, entre ellos la agencia F. El pasado febrero Estados Unidos avisó a Repsol junto a otras compañías internacionales de que tuvieran cuidado respecto a sus actividades en Venezuela porque podrían exponerse a sanciones por violar el régimen de restricciones económicas impuestas por Washington a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Repsol explicó entonces que había reducido gradualmente su exposición patrimonial en Venezuela y que el crudo venezolano que recibía era como pago de las deudas acumuladas, lo que a su juicio le permitía no infringir las sanciones estadounidenses a PDVSA. Preguntado por esa posición de Repsol, el funcionario estadounidense afirmó que Washington ha dejado claro a la compañía que esos esquemas de pago o trueque de petróleo en concepto de deudas acumuladas ya no son viables. No son exenciones a nuestras sanciones y nuestro entendimiento es que ya no están implicándose en ello, pero si vuelven a hacerlo otra vez, Estados Unidos considera estas actividades como sancionables. Indicó la fuente que describió su mensaje como una advertencia amistosa. El funcionario se pronunció así después de anunciar que Washington ha prohibido a la petrolera estadounidense Chevron perforar, transportar o negociar con crudo de Venezuela y le ha exigido cesar gradualmente sus actividades petroleras en el país para el 1 de diciembre. Chevron, la última gran compañía estadounidense que aún operaba en el sector del crudo en Venezuela, deberá reducir sus operaciones en ese país a un simple mantenimiento de sus activos e instalaciones que quedarán suspendidas para retomar la actividad en caso de que haya una transición política. Esa medida envía un mensaje importante al mundo, a las compañías de Rusia, China, México, España o Italia que hayan negociado con petróleo a gas u otros productos petroleros en Venezuela de que esas acciones puedan quedar sujetas a sanciones y que no habrá excepciones. Preguntado por su mención a México, el funcionario explicó que hay muchas actividades nefarias relacionadas con alrededor de tres compañías mexicanas que son claramente ficticias en las que identificó a una llamada libre a bordo. Al contrario que en el caso de empresas con buena reputación como Repsol con las que se puede tener una conversación de adultos, las compañías mexicanas están rodeadas de un velo de sombras y secretos, explicó la fuente. Estamos vigilándolas de cerca, sus acciones tienen que cesar, así afirmó. Según informaciones de prensa, libre a bordo y una firma relacionada llamada Salahel Business Group, tiene tratos para recibir 15 millones de barriles de crudo venezolano como pago por alimentos que suministraron a Venezuela. ¿Qué opinan de esta noticia? Los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones, solo si quieren estar bien informados y mantener al tanto de la noticia. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.